Bueno, este video es un tipo de relleno mierdero, pero informativo XD. Solo quería aprovechar el momento, para pedirles que se suscriban a mi cuenta de respaldo, por si esta mierda de página me elimine este canal, como le paso a mi antigua y difunta cuenta, a Idemisaoeson. Y no quisiera otra desgracia como la anterior. También para que me apoyen en mis redes sociales, les dejo todo lo necesario en la descripción. Un saludo a todos y que se la pasen bien.